Hola, Dios le bendiga a todos, un saludo muy especial en este día, hoy como siempre vengo a traer un nuevo video tutorial esta vez vamos a mirar una cadena de coros de adoración que vamos a aprender que ya han sido pues de bastante sugerencia que me han hecho entonces vamos a mirar una serie de coros que podemos hacer en forma de cadena de coros de adoración, entonces espero que les guste, que sea de grande bendición que les sea de mucha ayuda y recuerda si no te has suscrito a este canal puedes hacerlo, es gratis, somos Edwin Tutoriales en Pian y comencemos bueno vamos a mirar pues lo que es esta cadena de coros de adoración ya que me han hecho varias sugerencias, entonces vamos a empezar con la canción como saqueo, luego vamos a enseñar la canción hay una unción y luego hay otra que se llama dicen que no existes y levanto mis manos, entonces todas las vamos a tocar por la nota de re mayor o el acorde de re mayor y vamos a hacerlo de una forma pues principiante nivel intermedio para que todos podamos aprenderla fácil, listo entonces estamos en el acorde de re mayor vamos a hacer la primera que sería entonces vamos a mirar también unos acordes séptimas o acordes digamos un poco avanzados pero se van a hacer como acordes o notas de paso para que ustedes vayan aprendiendo también a tocar estos acordes entonces vamos a mirar en esta canción como saqueo aquí estamos haciendo un La con un bajo en Do sostenido para caer a Si menor esto es un acorde de paso yo quiero subir a lo más alto que yo pueda re mayor solo para verte la misma acorde mirar hacia ti la mayor sol mayor y llamar tu atención hacia mí re mayor necesito de ti señor sol mayor re mayor nuevamente necesito de ti lo voy a hacer de una manera un poco rápida pero ustedes pueden devolver el video para mirar bien los acordes porque como son varias canciones para que no se nos alargue el video y obviamente pues ya ustedes lo van a hacer en una forma más lenta en ritmo o estilo balada entonces lo van a hacer así pero yo lo voy a hacer un poco más rápido igual pueden devolver el video y mirar los acordes bien entonces y llamar tu atención hacia mí necesito de ti señor sol mayor necesito de ti oh padre sol mayor aquí vamos a hacer un Si menor 7 si? de esta manera soy pequeño y nada más aquí hacemos una alteración que es una nota también de paso Do mayor dame de tu paz aquí Mi menor dejo todo para seguirte o hacemos un La suspendido de esta manera La mayor para entrar ya a el coro Entra en mi casa Entra en mi vida Hacemos el mismo acorde de paso La mayor con Do sostenido en bajo para caer a Si menor 7 Estremece mi estructura Sana todas las heridas Re mayor Dame de tu santidad El mismo acorde de paso Dejo Si? Porque tú eres mi gran amor Sol mayor Haz un milagro en mi Sol mayor En mi Y caemos a Re mayor Volvemos a repetir todas las estrofas desde el principio y hay otra vez para que lo puedan ustedes mirar Entonces Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte La mayor Con Do sostenido Mirar hacia ti Y llamar Tu atención Hacia mí Necesito de ti Sol mayor Si menor 7 De ti Oh padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Mi menor 7 Puede hacerlo Dejo todo para seguirte Lo he suspendido Y ahí entraríamos otra vez al coro Entra en mi casa Listo Entonces Vamos a mirar la otra canción Para meterlo ahí mismo Como un estilo de Una cadena Un popurrí Entonces entramos en Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Transformando Cambiando mi ser Entonces estamos en Re mayor Caemos a Sol Hay una unción Aquí La mayor Cayendo Sol Fa sostenido Menor 7 Bre mi Si menor 7 Transformando Mi menor Cambiando La Ad 9 Mi ser Aquí vamos a entrar en el coro Mi espíritu y mi alma Sol Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Los mismos acordes Sol mayor Se están llenando La mayor Fa sostenido Menor 7 Con el poder de tu Espíritu Santo Si menor 7 Mi menor Mi vida nunca más La mayor Será igual Un acorde de paso Do mayor De esta manera Re mayor Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Volvemos a repetirlo Si desean Obviamente O pasamos a la siguiente canción Que ya es Dicen Que no existes Aquí vamos a hacer Una nota de paso También Aquí Estamos en Re Dicen En esta inversión Dicen Que no existes Esto hoy en día Haciendo un A ver Que no eres Un si mayor 7 Que no eres Realidad Mi menor Pero estás vibrando La mayor Dentro de mi Una vez más El mismo acorde La mayor Con do sostenido En bajo Obras Si menor 7 Estupendas De amor Son realidad Mi menor Y te siento La mayor Más Sol La mayor Y más Siempre hacemos Esos acordes De paso Sol La mayor Para poder Digamos Que se escuche Mejor Si No tan vacío Déjame llenar Tu trono De alabanza Déjame llenar Tu trono La Fa sostenido Menor 7 De adoración Si menor Si menor Déjame adorar Postrado En tu presencia Mi menor Y alabarte Sol La mayor Más Y más Hacemos una escala Aquí de re Mayor Si Volvemos a repetir El coro es cortico Se repite otra vez Y podemos entrar Ya en el último Que es Levanto Mis Más Este es otra El mismo Acorde de paso Como en el anterior Levanto Mis Hacemos La Mi bemol Fa sostenido Con bajo En Re sostenido O mi bemol Para caer a mi menor La mayor Aunque Aunque no Tenga Fuerza El mismo Acorde Aquí vamos Llevando un poco La melodía Si Levanto Mis Manos Aunque no Tenga Tenga fuerza De esta manera Levanto Mis Manos Puede ser un Mi menor Siete La mayor Aunque tenga Mil problemas Podemos hacer este Do con bajo En re Re mayor Cuando levanto Mis Manos Comienzo A Sentir Un Anseo Fa sostenido Menor Siete Para caer a si menor Que me hace Cantar Cuando Levanto Mis Manos Comienzo A Sentir La suspendido Del fuego El mismo Acorde Do mayor Con bajo En re Cuando Levanto Mis Manos Mis Cargas Se Van Aquí vamos A hacer Estas Notas Vamos A caer A sol Mis Cargas Se Nos Quedamos En sol El bajo Y hacemos Acorde La Para bajar Aquí A fa Sostenido Nuevas Fuerzas Fa Sostenido Menor Siete Tú Me Das Todo Esto Es Posible Todo Esto Es Posible Cuando Levanto Mis Manos Cuando Cuando Vayamos A terminar Todo Esto Hacemos Esta Mima Acorde Es Posible Todo Esto Es Posible Cuando Levanto Mis Manos Sol Mayor Acabemos Acabemos A Re Mayor La Nota Donde Iniciamos Esta Cadena De Coros Entonces Espero Que Les Pueda Servir Bastante Como Te Digo Al Principio Si No Lo Entendiste Devuelva El Video Para Que Así Lo Puedas Apreciar Bien Los Acordes Las Notas Lo Hice Esta Manera Un Poco Rápida Pero Es Entendible Para Quienes Están Queriendo Aprender Esta Serie De Cadenas De Coros Así Que Puedan Meter En La Alabanza En Este Estilo De Adoración Entonces Que Sea De Grande Bendición Espero Puedes Vernos En El Próximo Video Tutorial Con Un Video Más Muchas Gracias Por Estar Ahí Pendiente Del Contenido Del Canal Si No Te Has Suscrito Recuerda Suscribirte A Este Canal Que Somos Edwin Tutoriales En Piano Tu Compañero De Aprendizaje Estamos En Facebook También Como Música Y Tutoriales En Piano Muchas Gracias A Todos Ya Casi Somos 3.000 Seguidores Aquí En El Canal De Youtube Les Agradezco A Todos Por Ese Apoyo Muchas Muchas Bendiciones Para Todos Nos Vemos En La Próxima Ocasión Bendiciones